Nada más y a menos, a toda la banda unas gorritas, sí señores, pero quiero que se motive la banda, la banda que nos acompaña y en ese bonito prinama, a la banda, sí señores, que ya nos acompaña, arrímense a la cabina, vamos a rifar unas gorritas para la banda, esta noche, la gente de Orizaba, Veracruz. La banda que más se motive, señoras y señores, aquí lo hacemos. Vamos a chingarlos una cumbia, esta noche, vamos a enviarles, vamos a regalarles una gorrita, pero arrímense, arrímense para acá, para la cabina, a la banda que nos acompaña, vamos a regalarles unas gorritas, para que se lleven el recuerdo de Lion King, sí señores, oye en ese bonito programa. A la banda que más se motive, se va a llevar la gorra, escúchale papi, aquí lo hacemos. Manita arriba papi, toda la bandera sonidera cumbia en plena, al estilo, a la manera, señoras y señores, manita arriba, manita arriba, la banda motimana, la banda alucinada, el estilo, el sabor de los tíos, quiero ver a toda la banda con la manita arriba, Manita arriba, sí señores, manita arriba, les vamos a obsequiar una gorrita aparte del cuerpo técnico Lion King, a la banda que más se motive, escúchale. Aquí viene bonito, manita arriba, manita arriba, toda la bandera sonidera cumbia en plena, al ritmo y al sabor, al ritmo y al sabor, siempre, siempre, quien baila en plena, 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 quien baila en La banana, la banana es un minera cumbia mera, mira que sabor, escúchale bonito, aquí se baila, aquí se escucha el puro sabor de los tíos, dale sabor, dale sabor papi, viene pa' la banda, la banda motivada, la banda alucinada, al estilo, al sabor de los tíos. Aquí nos chingamos y unas gorritas más para la banda, toda la banda motivada, toda la banda motivada, viene el sabor, viene el sabor, toda la bandera cumbia mera, manita arriba papi, manita arriba papi, viene bonito, manita arriba papi. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, motívate, 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 el puro sabor de los tíos. Una más, una más, viene, 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 viene para toda la bandera cumbia mera, el estilo, el sabor, después de un corazón, no la tiene, así se hace, así se baila. Olizaba meravus, mirá que es amor, se baila y se goza, dale sabor, dale sabor, aquí suena, aquí rotumba. Siempre con la voz ronca Lion King Dice Ahora vamos a rifar una playerita Vamos a rifar una playerita para la banda Aquí lo vamos a hacer bonito A la banda A la banda que se motive A la banda que más grite Pero quiero que grite Al grito de guerra Porque todos juntos somos y seremos Que se escuche bonito Unas estrellotas Unas estrellotas Que se escuche el grito de guerra Unas estrellotas Unas estrellotas No los escucho Unas estrellotas Escúchale bonito Manita arriba papi A la banda que más grite Señoras y señores Unas estrellotas Unas estrellotas Unas estrellotas Unas estrellotas Aquí lo hacemos Aquí lo baila Orizaba, Medacruz Nos vamos a la cumbia y al chamor Toda la bandera sandinera cumbia afuera Se baila y se goza Se baila y se goza El estilo El chamor De los tíos De puro corazón Vamos a chingarnos una más Una más Para la bandera La gente de Onizaba, Medacruz La gente de Onizaba, Medacruz Que baila Que goza Que baila Que goza Onizaba El estilo El chamor De puro corazón Así Que baila en la cabina Que baila en la cabina Toda la bandera sandinera cumbia amena Y el puro sabor de los tíos Unas estrellotas Unas estrellotas Unas estrellotas Unas estrellotas Bandita arriba papis Unas estrellotas Unas estrellotas Unas estrellotas Para la última Unas estrellotas Unas estrellotas Bandita arriba papis Con esta cerramos La última, la última No se la rematen La van a romper cabrones Unas estrellotas, unas estrellotas, unas estrellotas Señoras y señores, así Que bailen la cabina, que bailen la cabina Dale sabor, dale sabor papi Escucha Esa noche, que la viente el papá de la hija Mira que sabor, aquí viene bonito Chulada señores Una cumbia Para la banda locota La gente de Orizaba, Veracruz, sí señores, chulada Hoy en este bonito programa, sí señores Nada más llámenos, para la gente de Orizaba que ya nos acompaña Queremos saludar, nada más llámenos a Jorge Ya nos acompaña el Jorjito, el Jorjito Hoy en este ser programa Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV